Los trabajadores del Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero de Granma se reunieron en matutino especial con motivos del quinto aniversario de su integración para estimular entidades con loables resultados en favor del desarrollo económico y soberanía alimentaria del país. Recibieron la placa que rinde culto al quinquenio de la unificación de este sindicato, el mercado estatal agropecuario Jesús Menéndez, la empresa de acopio, beneficio y torcido de tabaco en Granma, empresa Porcino y la empresa Avícola. En la cita fueron entregados trofeos conmemorativos por la efemérides a la empresa agroforestal Granma, al Secretariado Provincial de los Trabajadores Agrícolas, Forestales y Tabacaleros y la Delegación de la Agricultura en esta provincia. La secretaria del citado Sindicato Provincial dio lectura a la convocatoria de la segunda conferencia nacional que se desarrollará en diciembre del año 2022 bajo el lema Más Unidos, Productivos y Eficientes. Convocamos a materializar con nuestro actuar constante y con la dignidad el mérito y la consagración que caracteriza a los agropecuarios, forestales y tabacaleros al desarrollo de nuestro proceso orgánico, el cual comenzará con los balances de secciones sindicales y buroes, hasta la celebración de las conferencias municipales y provinciales. También los convoca a la búsqueda de alternativas en favor del autoabastecimiento local y familiar. Elena Lins, en directo.